Señor tú que escudriñas Mi corazón Y conoces Mi interior Tú sabes el deseo Que hay en mí De honrarte y agradarte Mi Señor Pero con mis propias Fuerzas No puedo Necesito Tu ayuda Apártame del mar Y lléname de ti Permíteme agradarte Mi Señor Que en cada adversidad Yo pueda ver Oh Dios Tu gloria Conmigo Mi Señor Jesús Jesús Señor tú que escudriñas Mi corazón Mi corazón Y conoces Mi interior Tú sabes el deseo Que hay en mí De honrarte y agradarte Mi Señor Señor Pero con mis propias Fuerzas No puedo Necesito Tu ayuda Mi corazón Apártame del mal Apártame del mal Y lléname de ti Permíteme agradarte Mi Señor Que en cada adversidad Que en cada adversidad Yo pueda ver Oh Dios Tu gloria Conmigo Mi Señor Jesús Oh Señor Jesús Tú Tú Tú